Muy bien, jóvenes estudiantes. A ver, estamos saliendo del otro salón, iniciando aquí con este grupo. Muy bien, vamos a ir terminando ya esta última semana. Ya son temas complementarios. Mira que, por ejemplo, la óptica geométrica, vas a utilizar geometría. Ya te dije en su momento, creo que no sé cuántos cursos llevas de matemáticas, así que ya estás trome en eso. Entonces, vas a ayudarnos más bien. Yo hago el planteamiento y tú lo resuelves, ¿te parece? Vamos a comenzar entonces, a ver, con la sesión del día de hoy. Óptica geométrica. Si bien es cierto, la óptica física no está comprendida dentro del temario, pero obedece también a los fenómenos de la luz. Ya, fenómenos luminosos, fenómenos de la luz. ¿Cómo es que la luz se puede, se propaga a través de un medio? De un medio. Puede ser un medio material o también a través del vacío. Si es a través del vacío, entonces la luz tiene un comportamiento como una onda, como una onda electromagnética. Entonces, hablamos en primer lugar aquí de la naturaleza que tiene la luz. Ya. Entonces, la óptica geométrica precisamente se basa en ello, ¿no? Y uno de los principales fundamentos viene a ser el estudio de la luz visible. Ya. La luz visible. La luz visible. A ver. ¿Qué estudia la óptica? La óptica estudia, la visión, la luz y los fenómenos que produce la luz. Por lo tanto, dentro de la luz, nosotros estamos involucrados en el concepto de lo que viene a ser la luz visible. La luz visible, ¿ya? De la luz. A ver. De la luz visible. La luz visible. A ver. Cuando hablamos de la luz visible, nos estamos refiriendo a la luz blanca que viene a ser una radiación electromagnética. Luz visible como una radiación electromagnética. Como una radiación electromagnética. ¿Ya? Esta radiación electromagnética nos permite tener una sensación de visión. O sea, ¿cuándo yo puedo ver algo? Cuando está iluminado, pues. En la oscuridad tú no puedes ver nada. Entonces, no hay luz. Pues no hay luz visible. Entonces, necesitamos de esa radiación electromagnética para poder ver. ¿Ya? Ahora, dentro de la luz visible, también debemos comprender el concepto de la naturaleza. La naturaleza. La naturaleza de la luz. Naturaleza. De la luz. Naturaleza de la luz. La naturaleza de la luz. La naturaleza de la luz. ¿Cuál es la naturaleza de la luz? A ver. Tiene doble comportamiento. La naturaleza de la luz obedece a una teoría. 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 Corpuscular. Teoría corpuscular. Y una teoría. ondulatoria. Corpuscular. Y ondulatoria. Entonces, la teoría corpuscular. Sustentada por. Isaac Newton. Ninto. 1668. ¿Qué nos dice aquí? Que. Si tenemos una fuente emisora de luz. Una fuente emisora de luz. Eh. La luz. Estaba constituido. Por una lluvia. De partículas. Por una lluvia de partículas. Llaman como el chorro de partículas. Ya. Que. Se presenta en forma de corpúsculos. Corpúsculos. También llamados paquetes energéticos. En todas. Direcciones. En todas. Las direcciones. Corpúsculos. O paquetes energéticos. En todas direcciones. Ya. Esta es la naturaleza. La naturaleza. O la teoría corpuscular. La teoría ondulatoria. Sustentada. Sustentada. Diez años después. Por Christian. Christian. Higgins. Por Christian. Higgins. Que nos dice la teoría ondulatoria. Que si nosotros tenemos. Una fuente emisora de luz. La luz se está comportando. Como ondas. Que se propagan. En todas direcciones. Y en forma continua. Aquí tienes ondas luminosas. Ya. Es como cuando por ejemplo. Dejamos caer un objeto. En un estanque. De agua. Con agua. Que está en estado de reposo. Entonces el agua se propaga. Pues en forma de ondas. Hacia los laterales. Hacia los laterales. Esa es la teoría. Llamada teoría ondulatoria. Ya. Entonces. La luz. La luz dice. Se comporta como las ondas. Que se producen. En un estanque. Cuando cae. Por ejemplo. En la piel. Entonces. Más adelante. Más tarde. Maxwell. Experimentalmente. Determina que la luz. Y las ondas magnéticas. O electromagnéticas. Tienen igual naturaleza. Estas son las teorías acerca de la luz. Pero cuál es la teoría actual. En la teoría actual. Se admite que la luz. Es una radiación electromagnética. Está bien. Que tiene. Pero el doble comportamiento. Comportamiento corpuscular y ondulatorio a la vez. Entonces. Algunas veces. Suele comportarse como. Una onda. Y en otros. Como una. Como un corpúsculo. Como onda. Por ejemplo. Cuando hay fenómenos de propagación. Y corpúscula. Cuando hay interacción con otros cuerpos. Ya. Entonces. Este comportamiento dual. O fue sustentado por Max Planck. Galvez Einstein. Y explican algunas. Algunos fenómenos. Como por ejemplo. La radiación. La radiación del cuerpo negro. Por ejemplo. Entonces. Con el comportamiento ondulatorio. Ya. Con el comportamiento ondulatorio. Con esta teoría ondulatoria. Se explica. Se explica. Los fenómenos de propagación de la luz. Como la interferencia. La interferencia. Como por ejemplo. La interferencia. Es el cambio aparente de colores. Que tiene un objeto. Como una burbuja de jabón. Por ejemplo. Y cuando utilizamos la teoría corpuscular. La teoría corpuscular. Es cuando se da a través del efecto. Fotoeléctrico. Efecto foteléctrico. Ya. Entonces. Tiene doble comportamiento. Entonces. Esa es la teoría actual. Sustentada en un inicio por Max. ¿No? Bien. Ahora. Cuando hablamos de la reflexión de la luz. De la reflexión de la luz. Reflejo. Reflejo. Ya. Rayo de incidencia. Rayo de reflexión. Esta reflexión de la luz. Suele darse cuando se tienen. Por ejemplo. Superficies. Lisas. Superficies pulidas o lisas. Ya. Superficies lisas. O pulidas. Toda superficie. Va a presentar. Una. Normal. La normal. Es la perpendicular a la superficie. La normal. Entonces. Tendremos aquí. Un rayo. De incidencia. Mira. Un rayo. De incidencia. Este rayo de incidencia. Forma. Un ángulo. Con la normal. Llamado. Ángulo. De incidencia. El rayo. Reflejado. Por aquí. Vamos a colocar. Un rayo. Reflejado. Tienes aquí. Un ángulo. De. Refracción. Ángulo de refracción. Entonces. Respecto a las leyes que rigen la reflexión de la luz. La primera ley te dice. Que. El rayo de incidencia. El rayo. Reflejado. Y la normal. Son. Coplanares. Son coplanares. Y la segunda ley. Nos dice. Que el ángulo de incidencia. Es igual. Al ángulo de. Reflexión. Esa es la segunda ley. Ángulo de incidencia. Igual al ángulo de reflexión. Y ahora se puede dar una reflexión de tipo regular. O una reflexión difusa. Regular o difusa. En la reflexión. Regular. Rayo de incidencia. Rayo de incidencia. Rayo de incidencia. Mira. Rayos de incidencia paralelos. Y tendremos los rayos. Reflejados. Paralelos. 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 Reflexión regular. En cambio. En la reflexión difusa. Rayo de incidencia. 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 Los rayos de incidencia son paralelos. Pero los rayos reflejados. No. Por ejemplo. También se conoce como reflexión irregular. O reflexión difusa. Ya. Ahí está. Entonces estos son los fenómenos. De la reflexión. De la luz. Ya. La primera. Son coplanares. Definido por Euclides. Ya. Las leyes de la reflexión. Bien. Ahora. Dentro de los. De las aplicaciones aquí. Que se tienen. Respecto a la reflexión. De la luz. Se hace uso en. La utilidad de ser. Entre los espejos. Ya. En los espejos. Entonces. Si por ejemplo. Tenemos. A ver. Para los espejos. Voy a colocar. Un espejo. A ver. Por ejemplo. Allí vamos a tener. El espejito. Espejito. El espejo. Y vamos a tener. Un objeto. Por ejemplo. Una abejita. Ya. Una abejita. La abejita. Está fuera del espejo. Vamos a bajar un poquito. De la abejita. Ya. Ya. Tenemos entonces. La abejita. Vamos a tener. Entonces. Para esa abejita. Subrespectiva. Imagen. Ya. Tienes entonces. Por aquí. El objeto. Y por aquí. Tienes la imagen. Imagen. Entonces. La distancia. Del objeto. Es la misma distancia. Es la misma distancia. Del espejo. A la imagen. La misma distancia. Del espejo a la imagen. Es la misma distancia. De pronto. Aquí. Lo que yo quiero es. Observar. El objeto. Esa es la finalidad. Quiero observar el objeto. Desde una determinada. Desde un determinado punto. Entonces. A ver. No sé. Por aquí. Podríamos. A ver. Para poder observar. El objeto. El objeto. muy bien vamos a observar el objeto a través del espejo entonces tenemos un rayo de incidencia ya el objeto al espejo rayo de incidencia ahí está a la imagen de la imagen a nuestro punto de visión ahí estaría rayo de incidencia y un rayo de refracción de reflexión ya del objeto también entonces llegamos a un punto y allí se está dando la reflexión recuerda que el espejo superficie reflectora que tiene una normal tiene una norma ahí está es más aquí tienes por ejemplo el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión igual al ángulo de reflexión entonces podemos observar el objeto el mismo ángulo por ahí donde se encuentre el objeto tenemos la zona real zona real donde se forma la imagen zona virtual zona virtual ya tenemos entonces las dos zonas ya listo entonces este triángulo que tú ves aquí es un triángulo pues isósceles no ya que se forma por simple inspección esta sería la formación de imágenes a través de un espejo plano ya ahora la refracción de la luz es otro de los fenómenos ópticos que nos da una sensación de una de una desviación de un cambio en la dirección en la cual viaja la luz ya cuando la luz por ejemplo incide en un medio transparente como el agua vidrio en realidad la luz este se refleja bueno pero no es el único fenómeno que ocurre sino más bien que en este caso la luz también atraviesa una sustancia la sustancia transparente el agua el vidrio cambiando su dirección o presentándose una doblez no entonces cuando por ejemplo tienes un vaso con agua y dentro del agua colocas un 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 objeto por ejemplo una pluma o una un lapicero pareciera que está doblando se es por la refracción de la luz porque cuando observamos por ejemplo un objeto a través de estos instrumentos que son por ejemplo las lupas notamos que el objeto tiene mayor tamaño pero en realidad tiene mayor tamaño no tiene mayor tamaño ese aumento del tamaño del 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 objeto se da en nuestra imaginación porque en la realidad no está aumentando de tamaño ya entonces nos ayuda pues no a entender entonces a este fenómeno en el cual por ejemplo la luz se dobla al pasar de un medio homogéneo transparente a otro se denomina refracción de la luz estamos aquí por ejemplo agua por otro medio en la cual lanzamos un rayo de luz aquí aquí tienes la normal la normal la normal el rayo de incidencia incidencia formando un ángulo formando un ángulo de incidencia normalmente este rayo tendría que propagarse en la misma dirección de su propagación pero no ocurre ese hecho porque que cambia la dirección de su propagación una variación en su dirección rayo refractado entonces tenemos aquí el ángulo de refracción de la luz la luz la luz pasa de un medio de un medio a otro medio a otro medio ya ahora aquí tenemos estos índices son los índices de refracción donde el índice de refracción equivale a la velocidad de la luz en el vacío dividido entre la velocidad de la luz en el medio en el medio por ejemplo aquí aquí tenemos que la velocidad de la luz 1 y por aquí la velocidad de la luz en el otro medio mira que aquí tienes un ángulo que se está desviando la luz entonces depende ahora sabemos que la velocidad de la luz también equivale a 300.000 kilómetros por segundo 3 por 10 a la octava metros por segundo o sea velocidad de la luz en el vacío ya ahora las leyes de la refracción así como teníamos en la reflexión aquí también la primera ley el rayo de incidencia el rayo refractado y la normal son también coplanales 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 ya son coplanales la segunda ley se conoce como la ley de Snell que nos dice la ley de Snell que el índice de refracción de un medio multiplicado por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción en el otro medio multiplicado por el seno del ángulo de refracción ahí está es la segunda ley la ley de Snell todo ello entonces para poder utilizar dentro del de la óptica geométrica habíamos mencionado que la naturaleza de la luz tiene un comportamiento o bien ondulatorio o bien corpuscular la aplicación en el comportamiento corpuscular se da en el efecto fotoeléctrico y que nos dice este 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 fenómeno que si tenemos un corpúsculo de luz que se está propagando a través del vacío y tiene una rapidez de propagación que es la velocidad de la luz esta partícula energética tiene una cantidad de energía si tiene una cantidad de energía esa energía es la energía fotónica que tiene este fotón de luz la energía fotónica la energía fotónica la energía fotónica constante de Planck multiplicado por la frecuencia por la frecuencia pero también aquí podemos ver que la velocidad es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia entonces la frecuencia la velocidad la velocidad dividido entre la longitud de onda reemplazando en la energía fotónica tenemos energía fotónica es igual igual a la constante de Planck multiplicado por la velocidad sería la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda onda tenemos la energía de un fotón de luz ya ahora este fotón de luz incide sobre una placa metálica por ejemplo aquí por ejemplo incide sobre un metal choca impacta este corpúsculo entonces en este punto de impacto del metal se van a extraer los un electrón si es un fotón un electrón ese electrón ya dicho electrón es lanzado al vacío se desprende al vacío con una energía cinética máxima quiere decir aquí con una velocidad máxima por lo tanto aquí tendrás energía cinética máxima se desprende y sale pues lanzado al vacío con una energía cinética máxima pero para poder en primer lugar desprender este electrón del metal el metal tiene sus propias características hay metales que mucho más fácil se pueden desprender los electrones que otros se conoce como la la función trabajo que no es otra cosa energía la función trabajo viene a ser la energía necesaria para que un fotón de luz pueda arrancar un electrón del metal lo tiene el aluminio lo tiene el cobre cada metal tiene su propia función trabajo obedece entonces a las características del metal ahora aquí si nosotros tenemos por ejemplo un tubo de rayos católicos ya un poquito más grande aquí un tubo de rayos católicos católicos un tubo de rayos católicos a través de los cuales vamos a lanzar por ejemplo haces de luz ya vamos a encontrar allí los llamados voltajes de frenado ya se conoce como voltaje o potencial de frenado ya como así se manifiesta miren si por ejemplo aquí tengo este tubo de rayos católicos y aquí tengo una placa metálica una placa metálica que esté polarizada ya y vamos a lanzar por ejemplo aquí vamos a lanzar este un haz de luz ya un haz de luz lanzamos entonces vamos a darle la polarización lanzamos haces de luz vale decir fotones no fotones de luz lanzando al a la placa ya son fotones corpúsculos de luz entonces de esta placa se van a desprender se van a desprender este electrones estos electrones que se desprenden de esta placa metálica debido al efecto fotoeléctrico van a presentar un movimiento mira aquí están los electrones 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 que salen de un punto con una energía cinética máxima o sea con una máxima rapidez o sea con una máxima rapidez ¿cierto? con una máxima rapidez pero la finalidad aquí es de frenar estos electrones ya detener estos electrones entonces vamos a tener que frenarlos de alguna manera entonces una superficie un punto a y aquí una placa b esta placa b tendríamos que polarizarla eléctricamente entonces mira que para poder frenarlos en el punto b para frenarlos sucede lo siguiente tendríamos que cargar esta placa b negativamente con electrones de tal manera que el electrón carga negativa con la carga negativa se rechazan entonces como viajaron con una velocidad máxima poco a poco se van a frenar llegando por ejemplo aquí con una energía igual a 0 0 ya las hemos frenado ya no tiene energía cinética la energía es 0 la energía es 0 y para que eso ocurra entonces aquí esto ya lo conoces negativo positivo y aquí está un potencial de frenado potencial de frenado a esto se conoce como potencial de frenado ya o voltaje de frenado listo ahora de esta energía cinética máxima hay un trabajo que ha realizado este potencial de frenado donde la energía cinética máxima viene a ser el trabajo de una fuerza eléctrica desde el punto a hasta el punto b de a a b ya ya entonces esta energía cinética máxima es equivalente a aquí tienes la carga eléctrica del electrón valor absoluto de la carga eléctrica del electrón multiplicado por la diferencia de potencial entre la carga eléctrica del electrónico entonces la ley del efecto fotoeléctrico te dice que la energía fotónica es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima 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 esta es la energía fotónica esta es la energía fotónica esta es la energía fotónica en este punto aquí la energía cinética máxima para la energía cinética máxima podemos también determinar que la energía fotónica igual a la función trabajo más la energía cinética máxima potencial de frenado carga eléctrica del electrón multiplicado por la diferencia de potencial estos son los conceptos de óptica geométrica y el efecto fotoeléctrico óptica geométrica y efecto fotoeléctrico vamos a ver cómo nos aplicamos a ver pregunta número uno para que una persona parada a ver para que una persona parada y de estatura h pueda verse el cuerpo en un espejo vertical en un espejo vertical es necesario que la longitud mínima del espejo sea a ver pero si entendiste la teoría y esto es ya pues sencillo a ver vamos a colocar un espejo voy a hacerte el planteamiento nada más a ver suponiendo aquí el espejo el espejo un poquito más grande ya ahí tienes por ejemplo el espejo tenemos al espejo y a ver el espejo de todas maneras sobre una superficie no no está en el aire ya ahí está el espejo ya ahí está el espejito y tenemos una persona parada como es referencial nada más a ver por ejemplo aquí y y y y y y y y y Tienes una persona y detrás del espejo. Se encuentra. La imagen cierto detrás tienes a la imagen. Objeto. Imagen. La distancia. Objeto espejo. Es la misma distancia objeto imagen. Tienes la misma distancia. Esta persona quiere verse completo. A vez del espejo. La imagen. No. Gracias. Ya, esto es lo que tendríamos entonces aquí, como puedes ver, tengo aquí A, B, C, D y E vamos a llamar, tenemos una longitud del espejo, aquí. Ahí está. ¿Listo? ¿Cuánto es esta longitud mínima del espejo? Ya, entonces esto ya tú sabes, tienes aquí el triángulo A, B, E, semejante al triángulo A, B, C, D. O de lo contrario, aquí tienes una base media. Si la altura de la persona es H, entonces ya tú sabes aquí, X será H medio. Es la altura mínima o la longitud mínima del espejo para que la persona pueda verse completamente. Pregunta número uno. Vamos con la pregunta número dos. A ver, una silla de 70 centímetros de alto se encuentra, dice, a dos metros de un espejo plano vertical y a tres metros de una persona. Determina la mínima longitud del espejo de modo que la persona pueda apreciar completa la silla mirando por el espejo. A ver. Vamos a suponer que por aquí está el espejito espejito. Tenemos por aquí el espejo. Tenemos por aquí el espejo. El espejo. Sobre una superficie. Entonces tenemos una silla. Que tiene una altura de. 70 centímetros de alto. Detrás del espejo se está formando. La imagen. Ahí tenemos entonces la imagen de la sillita. Objeto e imagen. Las distancias dice que esta silla. Ya. El espejo se encuentra a una distancia de dos metros. Del espejo. Entonces la misma distancia del objeto a la imagen. Dos metros. Ya. Ahora. A tres metros de una persona. A tres metros de una persona. A ver. A tres metros. A de nuestra. A otra. A tres. A tres metros. Esta persona está observando la silla a través del espejo. A ver, un poquito más alto creo que tendría que ser la silla como referencia. A ver, a ver. A ver, la silla estaría ahí un poquito más alta. Ya, está la sillita. Listo, entonces la persona puede observar la silla. Rayo de incidencia, rayo de reflexión. Ahí está. Entonces, del espejo solamente tiene que utilizar una parte nada más del espejo. Una longitud X del espejo. Ahora, la persona me dice que se encuentra detrás de la silla. ¿A cuánto? A tres metros. A tres metros de la silla. Ya. Entonces, ahí está. Este sería mi planteamiento. Y finalmente tienes aquí, a ver, A, B, C, D, E. Igualito, ¿no? Triángulo A, B, E, E, es semejante al triángulo B, C, D. Entonces, como la silla aquí tiene 70 centímetros, 0,7 metros. Podríamos decir que 0,7, 0,7 es A, 7, como X es A, 5. Entonces, X, 0,5 metros, ¿cierto? Tendríamos 50 centímetros. Y así, así sucesivamente con la óptica geométrica. Y así, así sucesivamente con la óptica. Determina el número de imágenes cuando un objeto luminoso se coloca entre dos espejos angulares que forman un ángulo de 60 grados. Determina, me dice, el número de imágenes cuando un objeto luminoso se coloca entre dos espejos angulares que forman un ángulo de 60 grados. Si tenemos, por ejemplo, un espejo. que forma un ángulo con otro. Y tenemos, por ejemplo, un objeto. Este objeto que está entre los dos espejos, por ejemplo, este va a formar... En uno de los espejos y en el otro espejo va a formar sus respectivas imágenes. Por ejemplo, aquí... Y por aquí tendríamos la imagen de cada uno formada. Una imagen y otra imagen. Listo. Pero sabemos que estas distancias... Son iguales. Este espejo. Este espejo... Perdón. Esta imagen va a formar otra imagen en el otro espejo. Y así sucesivamente. ¿No? Entonces, el número de imágenes... Se calcula de la siguiente forma. 360 grados entre... 60 grados menos uno... Menor o igual... Al número de imágenes. Y este menor a 360 grados... Entre 60. Entre 60. De esa manera. En el enunciado te dice... Determine el número de imágenes cuando un objeto luminoso se coloca... Entre dos espejos angulares. Yo tengo, por ejemplo, aquí 360 grados. Y dice que entre estos dos espejos hay un ángulo de 60 grados. Tendríamos 60 grados. Menos uno... Menor o igual... N menor que 360 grados... Entre 60. Vamos a tener 6 menos uno... N menor que 6. Entonces, el número de imágenes... Dechamos 5. Si. Entonces... av Cryp formación. Tenemos un número 5. unas m anéc traves negacionales. Y tenemos un número 5. En la pregunta 6, o perdón, 4, nos dice, determina el número de imágenes cuando un punto luminoso se coloca entre dos espejos paralelos. Cuando un punto luminoso, me dice, se coloca entre dos espejos paralelos. Entonces, si los espejos son paralelos, entonces, el ángulo que forman ellos es cero grados. Entonces, tendrías 360 grados entre cero grados menos uno, menor o igual que el número de imágenes, menor que 360 grados, 3, 0, infinito, ¿no? 3, 0, infinitas imágenes. ¡Gracias! 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 A ver, pregunta 5. 2 espejos angulares forman un ángulo alfa. Cuando un rayo incide y emerge luego de dos reflexiones, dice, formando un ángulo beta con el rayo incidente primario. No nos dicen que vamos a hallar, pero a ver, vamos a buscar algún dato allí, ya, para poder darle, pues, una respuesta allí. Ya, entonces, el planteamiento, más que nada... Lo vamos a hacer de esta forma, a ver. A ver, dos espejos, dos espejos angulares. Vamos a colocar, a ver, aquí uno de ellos. Tenemos un primer espejo, uno. Este espejo tiene una normal. Tenemos sobre este espejo, un rayo de incidencia. Por ejemplo, aquí. Un rayo de incidencia. Este rayo de incidencia, con respecto a la normal, por ejemplo, voy a poner un ángulo alfa. Tendremos un rayo reflejado. Listo. Ese rayo de incidencia, un rayo reflejado. Listo. La reflexión, la reflexión va a generar... En otro espejo. Finalmente, un rayo también de reflexión. A ver, vamos a colocar aquí. Suponiendo que aquí tenemos... Suponiendo que aquí tenemos... El otro espejo. El espejo dos. Angulares, me dice, forman un ángulo alfa. Entonces, tenemos aquí el rayo reflejado. Ese ángulo viene haciendo el mismo. Pero en el otro espejo... Vamos a tener otra normal por aquí. Otra normal. Y por lo tanto... Tenemos el nuevo rayo reflejado. Ya. Entonces, aquí tenemos dos ángulos. Vamos a poner un ángulo... B. Y un ángulo B. Y me dice que estos dos rayos... Finalmente forman un ángulo... Beta. Ahí está. Entonces, en este triángulo que está aquí... En ese triángulo... En ese triángulo... Vamos a prolongar a ver esos rayos. De tal manera que aquí tienes... Por ejemplo... Vamos a llamar un ángulo M. Este otro ángulo también es un ángulo M. Entonces, aquí tienes... El ángulo M. Lo mismo sucede en el otro. Un ángulo N. Un ángulo N. Entonces... Tienes un ángulo N también por aquí. Ya está. Por lo tanto, este ángulo alfa... Que yo sepa... Este ángulo alfa... Es igual a 90 grados... Menos... Beta medios. Dado esto, entonces el ángulo beta... Va a ser igual a 180... Menos... 2 alfa, ¿no? 180 menos 2 alfa. Entonces me parece que aquí... Nos piden hallar 180... Menos 2 alfa. O perdón, menos beta. Entonces sería 2 alfa, ¿no? Entonces el planteamiento es este. Ya, ahí está. Pregunta 6. Pregunta 6. Vamos a tener los dos espejos planos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Y ya. Suponiendo aquí estos dos, los dos espejos que forman, me dice, un ángulo de 65 grados. Entonces vamos a tener sobre este primer espejo horizontal un rayo de incidencia. A ver, rayo de incidencia. El rayo reflejado. No sé, más o menos por allí. Rayo de incidencia, rayo reflejado. Y aquí tienes su respectiva normal. Por lo tanto, vamos a darle a ver un valor aquí. Alfa. Y aquí también alfa. Ley de la reflexión. En el segundo espejo. Tenemos también. Una normal. Vamos a ver, más o menos por allí. La normal. Y nos dice que el rayo reflejado. Está así. Viene a ser paralelo. Al primer espejo. Después de reflejarse. En el segundo, sea paralelo al primer espejo. Entonces, ahí también vamos a tener algunos ángulos. Vamos a dar a ver. Un ángulo beta. Y un ángulo beta por aquí. Estos dos. Estos dos ángulos. O perdón, dos rayos. El primer incidente y el último reflejado. Van a formar, por ejemplo, un ángulo. Vamos a poner un ángulo A. Entonces, de acuerdo a la propiedad anterior. Y ya sabemos. Ya podríamos saber cuánto vale ese ángulo A. ¿Cierto? Tendría saber que 65 va a ser igual a 90 grados. 90 grados menos A medios. Entonces, el ángulo A sería 50. El ángulo A vale 50. Como son paralelos. Aquí en la parte inferior también. Este ángulo. Es igual al ángulo A. ¿Cierto? El ángulo A. Este ángulo A está aquí. Está aquí. Tienes aquí. Tienes aquí el ángulo A. Entonces, ¿en qué relación está este ángulo A con 2 beta? Este ángulo A va a ser igual a 2 beta. Este ángulo A va a ser igual a 2 beta. Entonces, el ángulo A va a ser igual a 2 beta. 25 grados. ¿No es cierto? 25 grados. Pero aquí nos están pidiendo determinar. Dice, el ángulo de incidencia de un rayo en uno de los espejos. O sea, o bien alfa o bien beta. Beta es 25 y no hay por aquí. Entonces, tendríamos que calcular el ángulo alfa. Tendríamos que determinar cuánto vale el ángulo alfa. 40, ¿está bien? El ángulo alfa vale 40. Pregunta 7. Un rayo de luz me dice que incide. Un rayo de luz. Incide del aire al agua. Tal que el rayo reflejado es perpendicular. Al rayo. Refractado. Perpendicular al rayo refractado. A ver. Tenemos el líquido y el líquido viene a ser. Aquí me dice. ¿Cuál fue el ángulo de incidencia del rayo de luz? Agua. El índice de refracción en el agua es 4. Tercios. Aire. El índice de refracción del aire viene a ser 1. Entonces, aquí en la superficie del agua. Vamos a tener aquí la normal. La normal. Rayo de incidencia. Rayo de incidencia. Tiene aquí su prolongación, ¿no es cierto? Mira. Rayo de incidencia. Entonces, aquí tenemos un ángulo de incidencia. Un ángulo. Voy a llamarlo un ángulo alfa. Pero a través del agua hay un ángulo también. Hay un rayo reflejado. Hay un rayo reflejado aquí. Vamos a poner más o menos así. A ver. Ahí está. El rayo reflejado. Ahora. Dentro del agua. Este rayo. Tiene un ángulo aquí. Si hay una desviación. Una desviación. Este ángulo mismo vamos a poner aquí. Alfa. Ya. Ahora. Por aquí tenemos. El ángulo. Voy a poner un ángulo teta. Este es el ángulo de refracción. Para el rayo refractado. Pero me dice que este rayo reflejado es perpendicular al rayo refractado. Son perpendiculares estos dos rayos. Voy a considerar. A ver aquí. Un ángulo B. Un ángulo B. Ya. Este ángulo. Este ángulo. Este ángulo. B. Un ángulo B. Por ahí. Ya. Ya tenemos esos ángulos. Ahora. Este. Aquí un pequeño angulito. Por aquí. Este ángulo. Ya. Vamos a tener este ángulo que está aquí. A ver. Este ángulo. Este ángulo. A partir de este otro ángulo alfa. Que está aquí. Bien. Entonces. Aquí. Este. Este ángulo. De aquí. Será pues alfa menos zeta. Ese ángulo. Ahora. Este ángulo de aquí. Este ángulo. Si yo sumo. A ver. Alfa menos zeta. Más. Dos beta. Debe ser noventa. Debe ser noventa grados. Pero mira. Alfa más beta. Es noventa. Ya. Eso ya sabemos. Que alfa. Son complementarios. Noventa grados. Entonces. Aquí. Este ángulo que está aquí. Alfa. Menos zeta. Más. Dos beta. Hoy escribida así. Beta. Más beta. Igual a noventa grados. Si o no. Y esto me dice. Que es igual a. Alfa más beta. Alfa más beta. Llego entonces a la conclusión. De que el ángulo beta. Es igual. Al ángulo teta. Que está aquí. Es igual a ese ángulo. Es igual a 4 tercios. Entonces. Podríamos utilizar aquí la ley de Snell. La ley de Snell. De qué manera. 1 ángulo de. O perdón. Índice de refracción del aire. Índice de refracción del ángulo. Índice de refracción del ángulo de incidencia. Es igual a 4 tercios. Índice de refracción del ángulo de incidencia. ¿Cierto? Entonces ahí está. Pero. Alfa más beta es igual a noventa. Alfa más beta es igual a noventa. Entonces seno de beta. Es igual al coseno de alfa. ¿Sí o no? Entonces tendríamos aquí. Seno. De alfa. Igual a 4 tercios. Coseno. De alfa. Seno entre coseno tienes tangente. Tangente de alfa. 4 tercios. Entonces. Este ángulo alfa. 53 grados. Me piden determinar. ¿Cuál fue el ángulo de incidencia del rayo de luz? Ahí está. Pregunta número 8. Te dice aquí. Determina. Se muestra el recorrido de un rayo de luz. Determina el ángulo formado por el primer rayo incidente. Y el último rayo reflejado. Bueno. Este ejercicio también ya casi algo parecido. Hemos visto anteriormente. Este rayo. Este rayo. Este rayo debería ser al revés. Debería estar yendo hacia arriba. Incidente. Incidente. Incidentemente reflejado. De tal manera que aquí voy a tener un ángulo. Voy a poner un ángulo beta. Entonces me pide determinar cuál es el ángulo formado por el primer rayo incidente y el último rayo reflejado. Este ángulo beta. Este ángulo beta. Entonces ya para eso tenemos ya una. Ya sabes cuál es la. La propiedad aquí. El ángulo teta. ¿A qué va a ser igual entonces aquí? 90 menos beta medios. ¿No? Entonces este ángulo beta. ¿A qué va a ser igual entonces aquí? Dos teta ahí. Pregunta 9. En la siguiente refracción de la luz determina la medida del ángulo teta. A ver. Vamos a utilizar directamente aquí la ley de Snell. La ley de Snell. A ver. La ley de Snell es igual a raíz cuadrada de 3 multiplicado por seno de teta. ¿Listo? Esto es lo que tendríamos entonces como un planteamiento inicial. Ya de aquí esto ya tú sabes cuánto viene a ser el seno del ángulo doble. Eso está más que decirte ya. Listo. Entonces allí tendrías el planteamiento y lo demás ya viene a ser la parte, la resolución. ¿Cuánto tienes aquí? Dos. Seno de teta. Coseno de teta. Raíz cuadrada de 3. Seno de teta. Entonces el coseno de teta. Raíz cuadrada de 3 medios. Me piden calcular el ángulo teta. ¿Cuánto tienes aquí? ¿Cuánto tienes aquí? Treinta grados. El ejercicio 10 dice, rayo de luz incide en el aire, del aire al agua tal que el rayo reflejado es perpendicular al rayo refractado. Es el mismo ejercicio número 7. Pasemos a la 11. Determine el número de fotones emitidos por segundo por una bombilla roja de 60 watts, siendo una longitud de onda emitida de 6000 Armstrong. Determine el número de fotones emitidos por segundo por una bombilla roja de 60 watts. A ver, tienes 60 watts. La longitud de onda emitida es de 6000 Armstrong. Entonces, ¿cuántos fotones se están emitiendo por unidad de segundo? Nosotros tenemos una energía total, y aquí nos está dando como dato 60 watts. 60 watts equivale a 60 joules por segundo. 60 joules por segundo. ¿Está bien? Entonces, la energía total viene a ser 60 joules. Esta energía es igual al número de fotones multiplicada por la energía del fotón. Reemplazando los datos tendríamos la energía 60, 60, igual al número de fotones multiplicado por la energía del fotón. Constante de Planck multiplicado por la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda. Entonces, 60. 60. Entonces, 60 es igual al número de fotones constante de Planck. 6,64 por 10 elevado a la menos 34. Multiplicado por la velocidad de la luz multiplicado por la velocidad de la luz 3 por 10 a la octava dividido entre la longitud de onda. 6,000 Armstrong. Te dije que un Armstrong es 10 a la menos 10. Tendrías 6 multiplicado por 10 a la menos 7. Resolviendo, vamos a obtener el número de fotones. ¿Cuántos fotones, entonces, se tienen calculados en esa energía total? Ya, ahí está. Entonces, aproximadamente voy a tener aquí 1,8, 1,8 multiplicado por 10 elevado a la 20. Número de fotones. Pregunta número 12. A ver, ¿qué diferencia de potencial eléctrico se necesita para detener los electrones que se obtienen al iluminar una superficie metálica con luz ultravioleta? De 2,000 Armstrong, si el trabajo de extracción del metal es de 5 electrón voltio. 5 electrón voltio. A ver. La diferencia de potencial eléctrico viene a ser el potencial o el voltaje de frenado. Habíamos mencionado que la energía fotónica es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima. Pero esa energía cinética máxima también se podría determinar con el valor absoluto de la carga eléctrica del electrón multiplicado por el potencial de frenado. Potencial de frenado o voltaje de frenado. Ya, y lo habíamos demostrado en la teoría. Entonces, la energía fotónica, recordemos que viene a ser la constante de Planck, velocidad de la luz, dividido entre la longitud de onda. Y esto es igual a la función trabajo, función trabajo más el valor absoluto, aquí tienes, de la carga eléctrica del electrón multiplicado por el potencial de frenado. Reemplacemos los datos, constante de Planck, 6,64 por 10 elevado a la menos 34, menos 34, multiplicado por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la octava. Dividido entre la longitud de onda, la longitud de onda, la longitud de onda, 2000 Armstrong, sería 2 multiplicado por 10 a la menos 7, igual a la función trabajo. Dice que el trabajo de extracción del metal es de 5 electrovoltios. Entonces, esta función trabajo es de 5 electrón voltios. Pero habíamos mencionado también de que un electrón voltios, un electrón voltios, equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, entonces, electrón voltios con electrón voltios, voy a tener 5 por 1,6 sería 8. Entonces, tenemos aquí la función trabajo, 8 multiplicado por 10 elevado a la menos 19, más la carga eléctrica del electrón, más la carga eléctrica del electrón, 1,6 por 10 elevado a la menos 19, multiplicado por el potencial de frenado. Entonces, esto es lo que estaríamos finalmente obteniendo, de tal manera que calculemos, ya resolviendo esta operación, ese potencial de frenado. Ya, eso es ya la parte matemática, a ver cuánto tendríamos potencial de frenado. Aproximadamente, este potencial de frenado, 1,2 voltios. Número 13, determina el cuánto de energía de un fotón, de 3,400 amström. Mira que este fotón, tiene una longitud de onda de 3,400 amström. Entonces, esta longitud de onda, 3,400 multiplicado por 10 elevado a la menos 10, a la menos 10 metros. La longitud de onda, 34 por 10 elevado a la menos 8 metros. Tienes la longitud de onda, pero me dice en términos de 10 elevado a la menos 20. Entonces, un cuánto de energía viene a ser la energía de un fotón de luz. Y la energía fotónica es la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. Pero ya habíamos visto que esta energía fotónica, en función de la velocidad de la luz y la longitud de onda, es constante de Planck, velocidad de la luz entre la longitud de onda. Entonces, esta es la energía de quién? La energía de un cuánto. De un cuánto. ¿Cuánto? Porque puedes cuantificar. Entonces, esta energía va a ser igual. Constante de Planck, 6,6410 a la menos 34. Multiplicado por la velocidad de la luz. 3 por 10 elevado a la octava. Dividido entre la longitud de onda. ¿Cuánto es la longitud de onda? Ahí está. Tienes 34 por 10 elevado a la menos 8. Energía de un cuánto de luz. Listo. Energía de un cuánto de luz. Tienes 34 por 10 elevado a la luz. Tienes 34 por 10 elevado a la luz. Tienes 35 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 por 10 elevado a la luz. 58,5 por 10 a la 20. 58,5 por 10 a la 20. ¿Cuántos fotones por segundo emite el foco? 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 Ahora me dice aproximadamente cuántos fotones por segundo emite el foco. ¿Cuántos fotones por segundo? Pero tenemos la potencia de 100 watts, quiere decir que la energía que emite son 100 joules por cada segundo. Por eso me dice 100 watts. 100 watts. Ahora, ¿aproximadamente cuántos fotones por segundo? Entonces, habíamos visto en un caso anterior que la energía total es igual al número de fotones multiplicado por la energía de un fotón o la energía fotónica. La energía entonces tienes aquí 100 joules igual al número de fotones multiplicado por la energía fotónica. Tienes aquí 5 por 10 elevado a la menos 7. Número de fotones. Número de fotones aproximadamente. ¿Listo? 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 Aproximadamente voy a tener 2,52 por 10 elevado a la 20. Por último tenemos la pregunta número 15. La pregunta número 15. Sobre una superficie metálica incide una radiación de longitud de onda 3000 amstrung. Ya, tienes la longitud de onda 3000 amstrung. La longitud de onda entonces 3 por 10 elevado a la menos 7 metros. Emite, me dice, fotoelectrones con una energía cinética máxima. Tenemos la energía cinética máxima de 1,2 electronvolt. Determina la función trabajo del material. Función trabajo. De la ley del efecto fotoeléctrico, la energía fotónica igual función trabajo más la energía cinética máxima. Entonces, a ver. La energía fotónica, constante de Planck, velocidad de la luz dividido entre longitud de onda. Igual función trabajo más energía cinética máxima. Vamos a colocar con todas las unidades. Vamos a colocar con todas las unidades. A ver, la constante de Planck me dice 4,14. 4,14. Por 10 elevado a la menos 15. El entrovolteo. Segundo. Por segundo. Multiplicado por la velocidad de la luz 3 por 10 a la octava metros por segundo. Dividido entre la longitud de onda. Allí tienes una longitud de onda de 3 por 10 elevado a la menos 7 metros. Y esto es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima. Y allí tienes 1,2 electrovolte. Entonces, segundo arriba, segundo abajo, metro y metro. Quiere decir que la función trabajo nos va a dar como resultado en unidades electrónvoltio. ¿Cierto? En electrónvoltio. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería finalmente el resultado? ¿Cuánto voy a tener? La función trabajo finalmente. Igual a 2,94 electrovolteo. Esta es la función trabajo. 2,94 electrovolteo. Esta es la pregunta número 15 y la última de este bloque de ejercicios. ¿Ya? Entonces, estos son los temas, los temas a desarrollarse y desarrollados desde el capítulo de cinemática. Un movimiento compuesto. Movimiento compuesto. Estática. Trabajo. Energía. Tienes al calor. Tenemos a la electrostática. Electrodinámica. Electromagnetismo. Ondas. Movimiento armónico. Óptica. Y física moderna. Muy bien, jovencitos. Entonces, estos serían los temas que se han desarrollado en este ciclo. Ya a la espera, de repente, si hay alguna pregunta, alguna duda, porque nos quedan todavía 3 minutos. Ya, si hay alguna pregunta, vamos a dejar de presentar. Ya, si hay alguna pregunta o alguna duda, adelante. Hablen ahora o caen para siempre. Listo. Entonces, voy a esperar a ver si hay algunas dudas. Caso contrario, dentro de 3 minutos también me estaré retirando. Ya. Muy bien, sin antes desearles éxitos en el futuro, para más adelante. Cada uno de ustedes, imagino que tienen una perspectiva, tienen un objetivo. Ya, a veces los objetivos, para poder lograrlos, hay que pasar por muchas cosas. Hay que sufrir, hay que pasar por peripecias, pero así es. Es parte de la vida, es parte del progreso. Y desde ahora ya tienes que pensar que tú ya eres profesional, porque esa es tu visión. A eso estás apuntando. Eso es lo que tú quieres para el futuro. Entonces, un profesional que ya se va mentalizando desde esta edad que tú tienes, tiene que ser, pues uno, respetuoso. Tiene que ser solidario. Tiene que ser empático. Si no, no hay sentido que te prepares para ser profesional. Y con vocación de servicio, de servicio a los demás. Esa es tu característica de que debes canalizarte desde ahora, desde ahora. Les menciono esto porque. A ver, yo cuando ingresaba algunas sesiones y me pasó también aquí. Hay algunos chicos que te responden el saludo a través del chat o a través del micrófono. Jóvenes estudiantes. Muy buenas tardes. Vamos a empezar la sesión. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Pero. Hay estudiantes que teniendo las posibilidades de poder responder no lo hacen. No lo hacen. Y eso que significa. No sé. No, no sé qué tipo de profesional van a ser si desde ahora no 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 practican el hecho del respeto. Es algo, si algo muy sencillo, no puedes, no puedes responder un saludo o no respondes un saludo cortesía. Imagínate que se vienen más adelante cosas peores Si un simple saludo no puedes responder O no quieres hacerlo Bueno, tampoco se obliga, eso depende de cada uno No lo haces Imagínate cuando tienes retos mayores en el futuro Si algo muy sencillo no lo pueden hacer Cuando se estaba en la presencialidad Se les decía, chicos, a ver, van A ver, sus cuadernos Los primeros días de clases Van a colocar un marco Y van a hacer con márgenes Y van a poner esto, van a enumerar Oh, profesor, ¿quién va a hacer eso? Oh, si hacer un marco Simplemente un marco no puedes hacer ¿Qué será? Pues cuando seas profesional Y cuando tengas que enfrentar retos, como te digo, mayores Entonces uno comienza con cosas pequeñas Es un consejo Es un consejo de amigo, un consejo de pata Nunca pierdas el espíritu de la disciplina De la soledad y cultiva siempre tus valores Siempre manteniéndote Con una visión de De un objetivo Y para ello siempre tomando las mejores decisiones Muy bien, chicos, me despido Muchísimas gracias por su atención Y será hasta una próxima oportunidad Hasta luego, profesor, gracias Listo, chicos Chau, cito Gracias, chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias! Con un plan de основación